No será una aventura, vuestro amor no es solo una primavera Vuestro amor no es una estela que al martirio se neva No, 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 no será una aventura Vuestro amor es pacto solo y policía Y tú eres mío, tú eres mío Y hasta cuando los ojos míos habrán luz para mirar los ojos tuos Innamorada es siempre de más En fondo al alma es siempre tú Porque no es una promesa, pero es lo que será Domani es siempre, siempre vibra, siempre vibra, siempre vibra, siempre vibra No, no, no será una aventura, una aventura No es un fuego que con el vento pueda morir Y no vibra cuanto el mundo Y no acuerdo en los ojos míos habrán luces para guardar el occhio Y hasta cuando los ojos míos habrán luz para mirar los ojos Innamorada es siempre tú Y en fondo a los ojos míos habrán luz para mirar los ojos Y siempre de más, en fondo al alma, y siempre tú, porque no es una promesa, pero es lo que será, domani y siempre, siempre vivirá, 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 siempre vivirá. siempre vivirá, 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 siempre vivirá.